La imprudencia les pudo costar la vida a tres bañistas en Las Delicias, de no ser por la oportuna intervención de estos agentes que custodian las playas de dicho centro poblado. Hemos tenido hasta el momento dos intervenciones, a dos bañistas se les pudo brindar los primeros auxilios, primero antes de nada sacarlos a las víctimas del mar, a una zona segura, brindarles los primeros auxilios y ponerlos a buen recaudo, entregarlos a sus familiares. La unidad de salvataje de la policía informó que en el mes de enero se han registrado dos emergencias en la jurisdicción, todas protagonizadas por menores de edad. Y la mayoría usan a lo que le denominan more, que es como una pequeña tabla para que estén en el mar. Entonces el niño se confió, entró por una zona cerca a la piedra, les hicimos las indicaciones de que no ingresen, pero a veces los padres se confían y los dejan ingresar. Ingresó por la corriente y lo llevó mar afuera, más o menos unos 80 metros. Las emergencias son generadas por los propios bañistas, porque no respetan la bandera roja y porque ingresan a lugares peligrosos, como este enrocado. Y siempre la persona que no conoce estas playas, tiene, se podría decir, es curioso y desea subir a lo que vemos los enrocados que están acá, que sirven como rompeolas. Ellos no desconocen, le hacemos las advertencias, todo, pero igual, porque por seguir a más personas es que ellos suben y a veces se resbalan. La concurrencia de bañistas es masiva a los fines de semana, ya que esta playa es una de las dos consideradas aptas en la provincia de Trujillo.